desde que existimos como especie los desastres naturales nos han acompañado a través de los años evidenciando su ferocidad y su increíble capacidad para alterar el entorno ya sea una erupción volcánica un huracán tornado largas sequías tsunamis o terremotos hemos visto cómo han ido dejando huella en la historia humana pues casi siempre vienen acompañados de enormes pérdidas materiales y vidas humanas hoy en día grandes ciudades del mundo se ubican en zonas de riesgo por lo que constantemente es necesario el diseño la revisión y la implementación de planes de contingencia y de prevención ante estos fenómenos que puedan eventualmente reducir sus efectos negativos por encontrarse ubicado en un área con alta actividad sísmica conocido como cinturón de fuego del pacífico méxico es un país que está expuesto a grandes movimientos telúricos según el instituto geofísico del perú en el cinturón de fuego del pacífico tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes en los últimos años méxico ha experimentado varios sismos de gran magnitud siendo el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 el más significativo y dañino en la historia escrita de los movimientos telúricos del país y de su capital impulsado por este trágico evento y una amarga experiencia méxico tuvo la gran iniciativa de diseñar un sistema anti sismos el cual alerta a sus ciudadanos segundos antes del desastre se trata de un mecanismo que se instaló en 1991 y que con otras estrategias de protección civil ha probado reducir sensiblemente el riesgo de morir por el efecto de un sismo el sistema permite detectar el momento en que inicia un sismo y emitir una alerta inmediata a la capital del país el mensaje se activa 50 segundos antes que las ondas del movimiento telúrico lleguen a la ciudad de méxico este mecanismo es conocido como sistema de alerta sísmica mexicano que incluye además de la capital del país a las ciudades de oxaca y toluca los sensores monitorean permanentemente los movimientos de la tierra y cuando detectan alguno que pueda convertirse en un sismo de más de 6 grados en la escala de rister emiten inmediatamente una señal de radio la señal también se transmite por los más de 10 mil altavoces que hay en la ciudad y algunas aplicaciones para teléfonos móviles de tal manera que la alerta pueda escucharse por la mayor parte de los capítulos y Aunque decenas de personas aseguraron en las redes sociales que el sistema de alerta sísmica del país no funcionó o lo hizo de manera tardía, cuando el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México, muchos otros aseguran que si escucharon las alarmas a tiempo para salir de sus edificios y ponerse a salvo. Irónicamente este sismo sucedió en el 32 aniversario del terremoto más devastador, el de 1985 que mencionáramos al inicio del video. El sistema funcionó correctamente el 7 de septiembre de 2017, cuando casi a la medianoche las alarmas sonaron en todas las calles, estaciones de radio y televisoras de la Ciudad de México. Los altavoces emitían el sonido de la alerta sísmica, el aviso de que un movimiento telúrico avanzaba por el país. En unos segundos miles de personas salieron de sus casas, restaurantes, bares y oficinas, la tierra empezó a sacudirse. El sismo de 8.2 en la escala de Richter, el más intenso en casi un siglo, devastó a decenas de comunidades en el suroeste y el sureste del país. Más recientemente, en julio de 2020, el sistema fue puesto a prueba una vez más por la naturaleza cuando se produjera un temblor de 7.5 grados con epicentro en la ciudad de Osaka. Según las autoridades de la alcaldía de la ciudad, la alerta sísmica fue activada y sonó antes de que el movimiento se sintiera, confirmando que el 97% de las alarmas se activaron correctamente 62 segundos antes de que las ondas sísmicas llegaran a la ciudad.